Los filtros sanitarios que están operando en los límites de Durango y Coahuila están causando congestionamiento vial y molestia en usuarios del transporte público. La acción fue denunciada por algunos ciudadanos que este miércoles perdieron más de una hora debido a las revisiones que se han reforzado sobre el puente plateado a los camiones conocidos como verdes y rojos, puesto que algunos de ellos retornaron al municipio de Gómez Palacio obligando a que los pasajeros descendieran de las unidades. La que no están dejando pasar los camiones de Gómez para acá, para Torreón, los están regresando, de ahí del puente los están regresando para Gómez. Pues sí me afecta señorita porque ¿sabe qué? Por ejemplo, los que venimos hasta acá, hasta el centro de Torreón, nos tenemos que venir caminando. ¿Por qué? Porque no traemos más que el puro pasaje. Ante ello, la señora Sara, para llegar a su lugar de destino, tuvo que caminar desde Elvado hasta el Boulevard Revolución, pero durante este trayecto fue una de las pocas personas que pudo acceder a la ciudad de Torreón. La mayoría de la gente nos venimos caminando porque a muchas personas no las dejaron pasar porque no traían cubrebocas. Los de la Guardia Nacional eran los que estaban deteniéndolas para que no pasaran y estaban, pues no nos los dejaban pasar, no nos dejaban pasar. Nada más a los que traíamos cubrebocas ahí sí no nos dijeron nada. Aunque la afectada reconoció que las medidas son las necesarias para controlar la enfermedad del coronavirus, exigió a las autoridades competentes a que difundan a la ciudadanía los mecanismos que se están aplicando en los filtros sanitarios y así prevenir, o por lo menos prepararse, a situaciones como la que ella vivió. Griselda Anguiano, Meganoticias.